Muchas personas están en desacuerdo con lo que está pasando con Free Fire Muchas personas se enfadan cada vez que juegan Free Fire Muchas personas han optado por jugar otros juegos cuando ven muchos hackers en Free Fire Pero la verdad, sabes que eso no llena tu vacío Cuando juegas otro juego te sientes incómodo No es el mismo ambiente, no te sientes bien contigo mismo Aunque nos duela aceptarlo, Free Fire es nuestro juego Free Fire es tu juego Free Fire es donde te divertiste, donde muchas veces pasaste ratos agradables Donde no parabas de reír, donde llorabas de la risa Free Fire es eso, eso es Free Fire No te dejes manipular por la gente Algunos dicen que Cut es mejor que Free Fire Algunos dicen que Fortnite es mejor que Free Fire Pero tú sabes que eso no es así Free Fire es el mejor porque todo el mundo lo ve A todo el mundo le gusta Cada video que se sube de Free Fire Obtiene más vista que los demás juegos Free Fire es tendencia, Free Fire es tu juego No caigas en las trampas de los demás que lo subestiman por sus gráficos y demás cosas Free Fire no importa si no tiene los gráficos gigantes o los mejores gráficos Lo que importa es que te diviertes, que juegas con él y que es muy adictivo y que no paras de jugarlo Pero lastimosamente está pasando por un momento muy crítico Un momento donde los hackers quieren dañar el juego No es hora de darle la espalda a Free Fire Es la hora de luchar y seguir jugando Manteniéndonos firme con el juego que nos hizo reír, que nos divirtió por mucho tiempo Es hora de jugar Free Fire Esto lo dicen muchos youtubers Pero al final esto pasa Tenemos que ser realistas Free Fire sacó lo mejor de nosotros Los hackers sacaron lo peor de nosotros Así que parceros no le demos la espalda a este juego Que te hizo sonreír muchas veces Además muchas personas han hecho videos sorprendentes de él Los convirtió en otitubers Los convirtió en los mejores jugadores Los convirtió en creadores de contenidos muy divertidos Y entre otras cosas más Parceros no le de la espalda cuando más te necesita Free Fire por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video